Hola compañeros, vamos a explicar de qué manera vamos a poder compartir un documento para que sea visto por todos los asistentes a una reunión de MIT, lo cual nos vendrá bien para colegiar las competencias o para mostrar la panorámica de notas de nuestros alumnos durante las sesiones de evaluación. Para ello simplemente una vez que estemos incorporados a nuestra reunión, en este caso es una reunión donde solamente estoy yo, aquí se supone que habría más el resto de los miembros de nuestro equipo educativo, y simplemente lo que tenemos que hacer es en esta pestaña que aparece aquí mostrar mi pantalla y elegir mostrar una ventana. Previamente nosotros ya habremos abierto aquello que queramos mostrar, ya puede ser una página web, puede ser un pdf, puede ser una hoja de cálculo, aquel documento que nosotros queramos mostrar. En este caso le decimos mostrar una ventana y vamos a seleccionar la que queremos mostrar, en este caso sería esta. Le damos compartir y automáticamente ya está cambiando nuestro MIT y estamos mostrando la pantalla. El resto de los miembros está viendo nuestra pantalla. Para nosotros poder trabajar simplemente nos vamos a la pantalla que estamos mostrando y podemos trabajar en ella e ir cambiando la página a la otra, etcétera. Y lo que nosotros hagamos aquí, el resto de los miembros lo podrán ver directamente. Pues nada, esto es todo. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.